La otra compañía como... Una vez pero la... 12... La otra fue como la 1... Y a 40, como si ya presentaba ya todos... Ya me voy, ya me voy Ya voy, la gente como todo La gente como todo, todos que se van Están mirando, se ponen 24 Que escuadazo se ha reído el ma... Y alla que se — Ya voy, ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy.